Hola, muy buenas que a todos chavales, bueno pollori os va a explicar en este gameplay, bueno más que gameplay son cuatro trozos de gameplay Como empezar en cada mapa, en cada modo de juego, dominio, siempre dominio y en este caso voy a hablaros de Prison Break y Overlord Este es Overlord, empezando por aquel lado, tenéis que hacer esto, esto era una partida pública Y ahora hablaré un poco más, ya lo que suelo hacer es siempre venir por ese huequecito, me vengo aquí, cubro a los que me vengan por el pasillo final O por aquí donde he mirado ahora y luego me meto por aquí dentro porque suelen venir por ambos lados Entonces he mirado, he visto que no viene nadie y luego subo arriba a proteger y luego, por cierto como veis me ha ido muy bien Y la verdad es que esto es un inicio de partida muy bueno, que como veis esta parte no la voy a comentar exactamente como lo tengo que hacer Bueno fijaos aquí como le pillo el hueco, sabía lo que iba a hacer, básicamente tenéis que hacer lo que estáis viendo, vale Van a ser cuatro trozos de gameplay, este es uno en público, los otros tres son en privadas ¿Y por qué he decidido hacerlo en privadas? Pero es que bueno, fijaos, es que hago una masacre increíble, la verdad es que esto es increíble Yo creo que si le dais un like pues la verdad es que sería genial y si llegásemos a los 150 estaría muy bien Esto como os digo es en público, o sea esto me pasó en una partida online Y dije, ostras es que después de hacer esto se me ocurre hacer pues eso, el como empezar en cada lado de dominio Como mucha gente me pide siempre cuáles son las mejores estáticas o estrategias Y por eso decidí hacerlo, aquí luego ya lo hago en privado, o sea yo solo contra bots Decidí poner uno contra nueve, luego ya en la siguiente de Prison Break pongo uno contra seis Porque uno contra nueve es una locura, porque ya van a loco Y más o menos esto es lo que tenéis que hacer también desde este lado, o sea este gameplay es un poco más informativo Más que explicativo por todo, aunque aún así lo veis en pantalla lo que tendréis que hacer Y por donde suelo empezar, por donde suelo lanzarme yo siempre en el 99% de las veces Pase lo que pase, enfrente contra quien me enfrente, siempre suelo hacer esto Y porque me parece a mi la mejor estática es que es por ejemplo venir aquí recto Luego meterme adentro a la casa a proteger y luego venir ya y prepararme en su respawn Y que bueno aquí como veis ya me han capturado las tres banderas, pero porque no tengo compañeros Si consigo sacarme las cosas buenas nada más empezar lo pondré en los siguientes vídeos de los siguientes mapas Pero lo he querido hacer en bots pues para que lo veáis rápido, para que lo veáis bien Para que pueda hacer un episodio sin tener que complicarme la vida esperando a que haga un trozo de cada lado, etc Porque ya veis que es que hay que hacer uno por un lado y otro por el otro lado reapareciendo en los diferentes lados de los mapas Y aún así está muy bien, ya sé que esto es contra bots y es mucho más fácil matarlos Pero la idea es que no mate a muchísimos, sino la idea es que sepáis vosotros como empiezo Por ejemplo aquí lo que hago siempre es venir corriendo, ni siquiera me molesto en capturar Porque para que capturas y sé que va a capturar a por lo menos uno de mi equipo Para eso ya me lanzo al enemigo y me voy a matarlos Total, los puntos los vamos a ganar igual y como veis ese árbol si no lo sabíais se puede destruir a balazos Por lo tanto yo siempre me lo descargo a balazos y por ejemplo en este lado me quedo aquí protegido en esta parte Y enseguida me lanzo a B, me lanzo a proteger B por un lado que ellos no se esperan que es por detrás de ellos Solo que desde una posición más elevada Y pienso que esto es una buena serie de vídeos que os van a gustar porque os van a ayudar mucho a mejorar Y si os gustan y os están ayudando pues recordad ese like que siempre me ayuda muchísimo Y espero que pues captéis un poco lo que es el sentido de este vídeo Como ya os he dicho no es para ver cuantos mato ni mierdas de esas Sino es simplemente para que veáis como empiezo Lo que hago constantemente, lo que estoy haciendo ahora es lo que tenéis que hacer vosotros en una partida online Lógicamente os van a matar, como a mi me matan muchas veces Pero, bueno lógicamente os van a matar, no, es probable Pero si os sale bien la táctica que estoy haciendo aquí Os va a salir muy bien y os va a dar muchas bajas Y subir y conseguir las rachas altas de asalto rápidamente Por lo tanto es un consejo que os pido que hagáis Y eso, que disfrutéis de mis vídeos como veis Es que esto no es un gameplay que simplemente tenéis que disfrutar los que mato Sino simplemente ver lo que hago constantemente Que si vengo por aquí y luego vuelvo a hacer merodear por la zona de B Que me vuelvo a bajar, que vuelvo a saltar, que vuelvo a pasar por esta zona Que como veis es desde el lado opuesto Y lo que hago es controlar por la misma zona del centro Pero yo creo que más o menos captáis un poco la idea Y nada, lo generalmente voy a seguir subiendo partidazas Expecoves de Lime porque me lo paso bien y me gusta hacer lives Aunque no lo vea tanta gente A lo mejor en los vídeos de expecoves de Lime Lo veo un tercio o la mitad de la gente que ve mis vídeos del Call of Duty Ghost Pero ya os he dicho que yo quiero hacer lo que me guste Y me lo paso bien haciendo eso Y combinando porque Call of Duty Ghost simple es lo que más vais a tener Por lo tanto no os quejéis de que suba otras cosas Porque las vais a tener tarde o temprano en el Ghost Así que bueno chavales, espero que hayáis entretenido estos gameplays Pronto os traeréis, habéis disfrutado de los gameplays Pronto vais a tener más de cómo empezar Y más guías y más tácticas y más consejos de cualquier cosa que se me ocurra Que sepa que yo os pueda ayudar Y nada chavales, muchísimas gracias por haber visto este vídeo Sé que ha estado bastante bien Subiré más en bots y veo que en pública no sale todo bien Pero bueno, un saludo chales y hasta luego Adiós